Dark Matter. Este producto es importantísimo, es para tomarlo después de hacer los ejercicios. Yo sé que algunas mujeres van a creer que es un producto no muy adecuado para ellas, pero sí, es especialmente para aquellas que tienen un poquito de dificultad en aumentar musculatura y tonificar. Este producto tiene proteína, tiene aminoácidos y tiene muchísimos otros ingredientes que ayudan a la recuperación después de un intenso programa de ejercicios. Así es que para aquellas que necesiten algo para tomar después de hacer sus ejercicios aparte de la proteína, se recomienda tomarlo entre el tiempo que terminen de hacer los ejercicios y los 45 minutos máximo. Este es el tiempo más importante para tomar el producto y ayudar con la recuperación muscular.